¡Suscríbete al canal! Mientras informo a sus padres, debo prepararme para la siguiente cirugía. Claro. Buen trabajo, doctora Clara. Gracias. Excelente trabajo todos. La receta del amor. ¡Ay! ¡Mark! Hola, Adele. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía una consulta y esperaba encontrarme contigo. Aunque no literalmente. Ay, debo ir con la familia de... Espera. Me gustaría que habláramos. ¿Podríamos ir a cenar? ¡Mark! Lo sé. Es que pienso en ti demasiado y... Tete, tengo que irme. Yo... Con permiso. Buen trabajo, Doc. Debes estar exhausta. ¿Cuántas cirugías hoy? Tres. Además, ayudé con un cálculo renal muy complicado que demoró casi dos horas. ¿Y tú qué tal? Un lunes brutal. ¿Qué hay para mañana? Otro gran día. Dos cálculos biliares y una hernia. Pero ya no puedo moverme. No tengo energía ni para ir a casa. ¿Qué te parece si paso a comprar comida china y te alcanzo en tu casa? Tú eres la mejor. ¿Te veo al rato? ¿Sí? Ok. Esto era justo lo que necesitaba. ¿La comida o el vino? Ambas. Tengo que decirlo. Eres una maravillosa cirujana. Tú estás tan exhausta que deliras. Naciste para hacer esto. Ayudas a otros. Salvas vidas. ¿Al igual que tú? No. Tus habilidades son mágicas. Ese niño de 10 años de hoy, el apéndice, literalmente salvaste su vida. Lo hicimos. Juntas. ¿Cierto? Pero, ¿no te gustaría tener una conexión más personal con tus pacientes? ¿Algo duradero? Hacer cirugías es algo personal. Lo sé, pero a veces no puedo dejar de pensar en que medimos los días en la cantidad de cirugías y no en el impacto que tienen. Tres cirugías hoy, tres mañana. Y así te sigues. Bueno, es lo que hacemos. Y estamos salvando sus vidas. ¿Sí? Pero dentro de tres meses, ¿recordarás el nombre de ese pequeño? Por supuesto. Eso espero. Mira, no digo que no tengas razón. Solo digo que ese no es el trabajo. Te pones muy filósofa cuando estás cansado. Lo sé. Bueno, cambiemos de tema. Un momento. Es mi mamá. Hola, mamá. Hola, linda. Estás en altavoz. Ya aprendí a usarlo. Hola. Tenemos buenas noticias. Bueno, en ese caso también los pondré en altavoz. Aquí está Karen. Oh, hola, doctora Hastings. Hola, señor y señora Clark. Y por favor, llámenme Karen. Ok, eso haremos. ¿Listas para la noticia? Sí, mamá. ¿Qué sucede? Tu padre ganó las elecciones. Es el nuevo alcalde de Versalles. Ya anunciaron los resultados. ¡Ay, por Dios, papi! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Siempre has sido un campeón para Versalles. Oh, gracias, hija. Fue una contienda riñida. Fue una victoria arrolladora. Oye, estoy muy orgullosa de ti. ¡Felicidades, señor Clark! Digo, alcalde Clark. Gracias. No puedo esperar para trabajar. Siento que puedo hacer varias mejoras y hacer que regrese negocios a la ciudad. Bueno, te conozco y sé que lo harás posible. Adele, el sábado por la noche tendremos una fiesta de inauguración y queremos que vengas. ¡Claro! Ahí estaré. No me lo perdería por nada. ¿También puedo ir? Pero claro, Doc. Karen, nos encantaría verte. Adele. De hecho, esperábamos que pudieras llegar unos días antes. No te hemos visto en meses y... ¿Podrías ayudar con la fiesta? Ah, mamá, no lo sé. Esta semana tengo la agenda llena. Señora Clark, me aseguraré de que vaya. Necesita unas vacaciones. Suficiente, ya déjenme. Mamá, te diré que te llamaré en la mañana cuando revise mi agenda. Y, papi, sé que ya lo dije, pero estoy muy orgullosa de ti. Gracias, linda. Espero verte pronto. Tranquilo, así será. De acuerdo. Les llamaré mañana. Bye. No empieces. No te has tomado un tiempo libre, ¿ok? Tienes que ir. ¿Has visto mi agenda de esta semana? Podría cubrirte en alguna si veremos quién más está disponible. No lo sé. ¿Cuándo fuiste por última vez? En serio. La verdad, ni siquiera lo recuerdo. Sí me siento mal por perderme toda su campaña. Pero él ganó. ¿Puedes creerlo? Sí, claro que lo creo. Y está dicho. Vas a ir. Mañana resolveremos todo. ¿Podrías irte? Estoy muy cansada para pensar. Ay. Abrázame. Comienza a empacar. Fuera de aquí. Hasta luego. Nos vemos. Bye. ¿Gano? Él es el alcalde. Papá es alcalde. Bienvenidos a Versailles. Próximamente al Centro Quirúrgico de Versailles. ¿Qué tal eso? Gracias. Hola. ¿Puedo ayudarte? Hola. ¿Me prepararías un café negro? ¿Adel? ¿Zara? ¡Ay, por Dios! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, por supuesto. Tu padre ganó las elecciones. Voté por él y sé que hará cosas grandiosas. Quiere revitalizar el centro y yo apoyo eso. Lo sé. No es grandioso. A él le fascina esta ciudad. ¿Esta es tu cafetería, por fin? Sí. A Briamsden hace casi un año. Va bien hasta ahora. Me encanta. Gracias. Y tú eres cirujano en el hospital de la ciudad, ¿no? Sí. Tus padres están muy orgullosos de ti. Tu papá habla de ti cada vez que viene. Bueno, hace mucho tiempo que no vengo. Deseo disfrutar esta semana y la fiesta del sábado. No puedo esperar. Estoy en el comité de planeación. Oye, deberíamos de comer algún día. Sí, quisiera ponernos al tanto y sé que mi mamá me pondrá a trabajar de inmediato en la fiesta, así que sin duda nos veremos. Oye, ¿recuerdas a mi hermano? Hablando de... ¡Ay, lo siento! Ah, está bien. Hola, mamá. Sí, ya estoy en la ciudad. ¿Paré a comprar un café? Sí, estoy en Amstam con Sara. Mandan saludos. ¡Felicidades, alcalde Clark! ¿La oyeron? Sí, bien. Llegaré en unos minutos. Bye. Muy bien. Aquí tienes. Yo invito. Gracias. Y me da mucho gusto verte. Tenemos que ir a comer y seguro volveré. Más te vale. Bye. Bye. Hoy, hoy, es el doctor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. También, sí. Ne�á. Adiós. ¿Qué? noch? Y documents para la imagen. ¿Qué? Complea, sí. Sí. ¡Ay, por Dios! ¿Está bien? Señor, ¿me escucha? ¿Está bien? ¿Lo arrollaste? Ya llamé a emergencias. No, yo no lo arrollé. No sé qué pasó. Quizás se tropezó. Contado de vuelo. Ambulante. ¿Segura que no lo arrollaste? ¡Yo vi todo! ¿Qué pasó? Ella lo arrolló con el auto. Yo no lo arrollé. Creo que se tropezó y cayó, pero tiene un golpe en la cabeza. ¿Cómo llegaron tan rápido? Estábamos comiendo un sándwich a una calle. Bien, nos encargaremos. Phil, trae la camilla. Saben, soy doctora. ¿Por qué no llevarlo a la clínica? Lo evaluaremos. Si requiere más atención, lo llevaremos al hospital de Lexington. ¿Lexington? Pero la clínica está al final de la calle. Señorita, él es la clínica. Arrolló al único médico del pueblo. Yo no quise... ¡Ay, por Dios! ¿Él es doctor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Es Grant? ¿Lo conoces? Es mi hermano. ¿Tú lo arrollaste? No, él se tropezó. Aquí está el inocente. ¿Qué pasó? Creo que está muerto. ¿Quieren llevarlo al hospital en Lexington? Diles que lo lleven a la clínica. Yo lo atenderé. ¿Grant? ¿Grant? ¡Grant, despierta! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! Todo me da vueltas. Tranquilo, doctor. Te golpeaste la cabeza. Todo da vueltas. Eres un ángel. Solo recuéstate. Soy doctora. Nos aseguraremos de que estés bien, ¿sí? No necesito un doctor. Charlie, llévalo a la clínica y Adel lo cuidará ahí. Está bien por mí. Oye, te recuerdo. Vamos para allá. Debe tener una contusión. Oye, doctor. Vamos, levántate. Eso. No puedo creer que me arrollaras. Recuéstate. Yo no te arrollé. Te tropezaste. Ajá. Grant, cerraré la cafetería e iré en unos minutos, ¿ok? Mis cosas. ¿Quieres que las meta a mi auto? Ah, qué buena idea. Son para la clínica. Vaya. Ahí está. Ella fue. Ella fue quien lo arrolló. Yo no lo arrollé. No crean en lo que dice. Es el doctor. El único doctor. Yo la vi. ¿Me prestas tu lámpara un segundo? Claro. Gracias. Ok, mira la luz y síguela con los ojos. Sé que debo hacer. ¿Algún dolor? Solo mi cabeza. Muy bien. Gracias. Yo lo atenderé. Estarás bien dentro de poco, Doc. Gracias, chicos. ¿Cómo está? Tiene una ligera contusión. Debería reposar por un día o dos. Hay que ponerle hielo en la cabeza. ¿Hay alguien a quien debamos llamar? No. No hay esposa. Lo llevaré a casa. Es tu hermano, ¿no? Lo recuerdo pequeño y es coalido, ¿no? Como ahora. Bueno, tampoco tiene novia. Puedo oír que están hablando de mí. Bueno, si quieres ya, llévatelo. Sí, no hay problema. Tus padres deben preguntarse en dónde estás. Ah, sí. Solo llámame si algo cambia. Te daré mi número. Oh, sé cómo hallarte. Es un pueblo chico, ¿lo recuerdas? Cierto. Doctor Matthews, debes descansar hoy y mañana. Tómate el día. Ya veremos. Arrolladora. Yo no te... Ok, ya basta. Adele, nos vemos pronto. ¿Hablamos mañana? Ok. Nos vemos. Furia del camino. Ya déjala. Adele Clark, ¿eh? Es bella. Sí, yo diría que ya te sientes mejor. Ay, no. Por fin llegaste, mi niña. Ay, nos alegra que estés aquí, hija. A mí también. ¿Qué pasó? Supimos que un auto arrolló al Dr. Grant. Y que además estuviste involucrada. Olvídalo rápido que corren los rumores en el pueblo. Bueno, a ver, dame eso. Entra y cuéntanos qué fue lo que pasó. Ay, ya prepárate. Cuéntanos todo. Lo importante es que el Dr. Grant está bien. No lo arrollaste, ¿o sí? Porque eso sería terrible. No, claro que no. Él caminaba detrás de mi auto, venía cargando paquetes, se tropezó y se golpeó la cabeza. Está bien. Evelyn Wilson dijo que te vio, que lo centraste y lo aventaste aproximadamente 15 metros. ¿Qué? Eso es mentira. No les prestes atención. Ya sabes cómo es la gente del pueblo. Ella iba de camino al club para mujeres Versalles cuando vio el accidente. La noticia se extendió como el fuego. Ok, bueno, él está muy bien, ¿sí? Bien, ahora, ¿podemos hablar del motivo por el que estoy aquí? ¿Que mi padre resultó electo? Gran idea. Y estamos muy felices de verte. Ah, bueno, estoy muy orgullosa de ti, papi. Y conociéndote, ya tienes una agenda lista para atenderla. Claro que sí. Número uno, limpiar el viejo depósito de chatarra de las afueras. Y esto te va a gustar. El centro quirúrgico del Dr. Matthews también encabeza la lista. Es necesario. Ah, sí, vi un anuncio de eso. Pero, ¿el depósito de chatarra tiene más prioridad que el centro quirúrgico? Bueno, por ahora. A menos que quieras mudarte y dirigirlo. Porque podría ser muy útil aquí, hija. No, 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 papá. ¿Podríamos concentrarnos en la fiesta de inauguración de esta semana? Oh, me parece bien. ¿Alcalde Clark? No, ninguna declaración de la oficina del alcalde sobre el incidente del Dr. Grant. El periódico aquí quiere una declaración. Tu primera declaración oficial. No, di sin comentarios. Mamá. Ah, sí, entiendo que no hubo un accidente como tal. También llegó la policía. No. No hubo policías en la escena. Ni investigación. El Dr. Grant estará muy bien. Tropezó y se golpeó la cabeza. Sí, esa es mi declaración oficial. Sí que sabes hacer una buena entrada. Sabes, no podemos dejar que la hija del alcalde llegue de la ciudad y salga en titulares. Todos creerán que eres una fiestera salvaje. Mamá, no somos la familia real. George, ¿necesitarás un secretario de prensa? Sin duda alguna, tendremos que enmarcar esto. Por supuesto que sí. Tendrás una celebración nunca antes vista en este pueblo. Y luego te pondrás a trabajar. Más te vale ser un político que cumple sus promesas. Hija, no soy político. Soy alguien que ama a este pueblo. Pero mantendré mis promesas. Incluyendo que ese centro quirúrgico sea funcional. Papi, esta semana es tuya, ¿sí? Me parece justo. Por ahora. Adele, habrá una reunión de comité de planeación de la fiesta en la cafetería de Sara a las 10 a.m. ¿Quieres venir? Ahí estaré. Lo olvidé. Tengo las cosas del Dr. Matthew en mi auto, así que iré a la clínica y te veo allá. Me parece bien. Todo el mundo estará muy emocionado por verte. Y el Dr. Matthews luce un poco distinto a la última vez que lo viste. ¿Qué fue en preparatoria? Y ya es todo un adulto y muy guapo. Son terribles. Es ella. Es ella. Es ella. La que lo arrolló. Hola. Vine a dejar los artículos del Dr. Matthews. Soy la doctora... Ya sé quién eres. Ah, bueno, tengo más cajas en el auto. Bájalas cuando despejes la sala de espera. ¿Despejar la sala de espera? ¿O sea que vea a los pacientes? Ah, porque yo soy cirujano. Lo sé. Y estudiaste medicina familiar antes de la residencia de cirugía. Bueno, es correcto, pero... Después de lo que pasó, es lo menos que puedes hacer. La sala de examinación está por allá. Los haré pasar. Creí que el horario de la clínica se cancelaría hoy que el Dr. Matthews tiene reposo. Tienes mucho que aprender. El Dr. Matthews va al asilo de ancianos antes de venir a la clínica los miércoles por la mañana. Esta gente llegó temprano. Le dije que tenía que descansar el día de hoy. Ajá. Toma una bata y ve a la sala de examinación. Creo que debería hablar con el Dr. Matthews antes. Eh, está bien. Esta tarta es para el Dr. Matthews. Después de lo que pasó ayer, esa experiencia se lo merece. Me aseguraré de dársela. Ahora, ¿qué puedo hacer hoy por usted? Mi juanete. Me ha estado molestando de nuevo. Su juanete. Ok. ¿Podrías asegurarte de que el Dr. Matthews reciba el pastel? Quisiera asegurarme de que se alimente bien. Claro. ¿Y qué puedo hacer por usted? Bueno, mi fea bursitis se ha convertido en algo terrible para mí. Bursitis. ¿Cómo puedo ayudarle? Ah, yo tengo... Zarpullido. Zarpullido. Bueno, podemos solucionarlo. ¿En dónde? Donde la espalda pierde su nombre. Oh. Dale eso al Dr. Matthews. Siempre se los he preparado. Claro. ¿Qué la trae hoy por aquí? Ah, tengo una tensión terrible en la espalda. Y el Dr. Matthews me rodea con sus grandes brazos musculosos. Y me da un ajuste rápido. Oh. Él hace eso. Ok. Ok. ¿Tengo que ver a alguien más? Es todo por hoy. Bueno, no estuvo tan mal. Aunque estaba un poco oxidada en la medicina familiar. Oh. ¿Sabes qué hora es? Debía ir con mi mamá a las diez. Ya le llamé. ¿Le llamaste? Pero, ¿cómo lo...? Pueblo chico, linda. Cierto. Se me olvida. Hola a las dos. Hola. Veo que conociste a Katherine. La Dr. Clark trajo los suministros y se ofreció a atender a los pacientes. ¿Qué tal eso? Te sientes culpable por arrollarme ayer, ¿eh? No. Y tú deberías estar descansando. Pues me siento bien. Pero gracias por cubrirme. ¿Tuviste algún problema con alguna dolencia? No. Todo de rutina. Excepto el señor Walker que tenía hiedra venenosa en su... No sé cómo llegó ahí. Bueno. Siempre es interesante estar aquí. Y divertido. ¿Cierto, Katherine? Sí, doctor. Ah, tengo un par de cajas más en mi auto. Yo ya las metí. Dejaste abierta la puerta. La cerré. Ahora vuelvo. Oh. Gracias. Creo que no le agrado. No. Solo tienes que conocerla. Ella mantiene este lugar. No podría sin ella. Pero también es los ojos y oídos de Versalles. No hay nada en este pueblo de lo que ella no se entere. Ya entiendo. Oye, voy a ir por café. ¿Quisieras acompañarme? Doctora. Ah, sí. Doctor, te acompaño. Café se oye perfecto. Bien. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. ¿Junto a la ventana? Sí. ¿Qué tal ahí? Perfecto. Gracias. Esto me caerá bien. A ti por ver a los pacientes. Salud. Salud. Debo admitir que estaba un poco nerviosa. No acostumbro a ver juanetes y bursitis. Y zarpullido. Especialmente eso. Bueno, eso no nos pone a mano. Ver pacientes no se compara con haberme arrollado. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo crees que siga esta broma? Mínimo dos o tres días. Debo sacar provecho de esto. Dos o tres días, ¿eh? Podría ser menos, pero es algo muy traumático. Creo que ese golpe en la cabeza te hace delirar. Ay, no. Llevo mucho tiempo así. Y bien, la vida en Versalles, ser el doctor del pueblo, seguro tiene sus desafíos. De muchas formas. Yo puedo hacer conexiones especiales con mis pacientes y me hace sentir parte de esta comunidad. Además de mucha atención de las chicas y todos los pasteles y tartas que puedas comer. Tiene sus ventajas. ¿Y qué tal ser médico en una gran ciudad con la mejor tecnología y los recursos? Me encanta. Muy atareado. Muchos desafíos distintos. Aunque no me dan tartas ni pasteles. Un examen cuesta una tarta de arándanos. Por eso recibo tantas. ¿Y cuántas cirugías haces diario? Dos o tres en promedio. Además de todo el papeleo que conlleva. Y pues, ver a los pacientes. ¿Vida personal? No. Ya quisiera. Oh, oh. Parece que seremos el nuevo chisme en la ciudad. Deberíamos correr. Podrían ser paparazzis. Tengo una idea. ¿Quieres ir a ver el centro quirúrgico? Está al final de la calle. Claro. Bien. Oh, oh, oh. Espera. ¿Quieres que te tome de la mano cuando crucemos la calle? Deberías mirar a ambos lados. Ya sabes cómo son los conductores por aquí. Buena. Qué buena. ¿Orgullosa? Sí. Sí, sí lo estoy. Próximamente centro quirúrgico de Versalles. Este lugar te va a encantar. Cuidado con eso. Fíjate. Oh. Es un trabajo en proceso. ¿Puedo verlo? Es por acá. Trabajo en esto cada que puedo, pero... es un proceso lento. Por aquí será una zona de espera y recepción. Oh. Y aquí atrás habrá dos salas de triaje. Ah. La primera sala será para quitar astillas y la segunda será para rodillas raspadas y padrastros. Sabes, me asombra que seas médico y no cómico. Y aquí atrás, damas y caballeros, la sala de operaciones. Déjame adivinar. Retirar verrugas. No, ¿cómo crees? Narices rotas y dedos del pie. Oh, ¿en serio? Gracias a Dios. ¿Y lo estás haciendo solo? La mayoría. Hay que construir desde el interior. Pero dependemos de los fondos. Cuando llegan donaciones, trabajo más. Y tu papá ha sido de gran ayuda. Ahora solicito una subvención del Estado y el banco se involucró. En cuanto se apruebe, podremos buscar a un contratista y realmente podremos trabajar. ¿Qué tal inversionistas o un grupo de médicos? Era el plan inicial. Y había dos grupos interesados, pero querían que nos afiliáramos al sistema de salud universitario y es exactamente lo que no quiero hacer. ¿Y por qué no? Tendrías todos los beneficios del sistema universitario, además de acceso a los mejores equipos médicos, ¿no? Y me ataría a las compañías de seguros. Y luego, ¿cómo me darían pasteles y tartas? Ah, doctor independiente, ¿eh? Perdón. Es mi mamá. Quizá estoy en problemas. Hola, mamá. No, ya nos terminamos el café. Sí, me está enseñando la nueva clínica. De hecho, estoy muy cerca. Te veré pronto. Ok, bye. Quiere que vayamos a comprar los adornos para la fiesta. Mejor ya vete. La fiesta de tu padre es el gran evento. Sí, mejor me voy. De casualidad, ¿estás libre para cenar esta noche? Te hablaré de la clínica. Me encantaría saber más, claro. Sí. En Cali. ¿Nos vemos a las 7? Cali sigue abierto. Hace años que no voy. Tranquila, no ha cambiado mucho. Sigue Marta. ¿Marta sigue ahí? Y aún prepara su famoso dumpling de manzana. Uy, lo recuerdo. Es asombroso. Seguro ganó la feria del condado cada año. No puedo perdérmelo. Nos vemos. Bien. Ok. ¡Ay, qué lindo! está. Hola, mamá. Ahí estás. ¿Cómo estuvo el café con el Dr. Matthews? ¿En verdad todavía no lo sabes? Creí que todos aquí sabían todo antes de qué pasara. ¿Sí sabes quién está soltero? Mamá. ¿Cómo está la bursitis de Betty? Ha pasado momentos terribles. Sabes que no puedo hablar de mis pacientes. Evelyn llevó una tarta. Lleva una tarta a cada evento. Ya estamos tan hartos de eso. Una de arándanos. Todas las mujeres están locas por el Dr. Matthews. Siempre le llevan comida. Sabes, lo dona todo al banco de alimentos. Eso espero. No hay forma de que coma todo eso y mantenga esa figura. ¿Te diste cuenta? Sí, mamá. Sí, es guapo. ¿Crees que 300 basten? ¿Cuántas personas vendrán a esta fiesta? Oye, ¿papá y tú correrán con todos los gastos? No, le quedan 82 dólares de sus gastos de campaña. Gastaremos eso y el resto será donado. Tenemos 18 cacerolas, postres deliciosos e incluso el DJ Country Carl donará su tiempo. Bueno, si DJ Country Carl vendrá, cuenta conmigo. Sabes, el Dr. Matthews donó la mayoría a la campaña de tu padre. Creo que no debías decírmelo. Flores. Necesitamos flores. Ok, yo te sigo. Y globos. Creo que 200 bastarán. Vamos a soltarlos desde el techo al final de la noche. Tal vez tú y tu nuevo amigo doctor puedan inflarlos. No le pediré al Dr. Matthews que infle globos. Te mencioné que es soltero. Te mencioné que cenaré con él esta noche. Ah, y voy a comprar todo. Espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Qué? Hija, vuelve aquí. Calis, hecho con amor. Restaurante de comida casera. Hola. ¿Y cómo está la famosa familia de Versailles? De hecho, se pronuncia Versailles. Y todos estamos muy bien. Seguimos regocijándonos por la gran victoria. ¿De qué me he perdido? Solo una hernia de rutina. ¿Es todo? Ok, bien. No vas a creer esto, pero atendí a pacientes en la clínica esta mañana. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, estaba cubriendo al doctor del pueblo. Casi lo arroyo con mi auto, pero es una larga historia. Casi lo arrollas. ¿Y él está bien? Sí, él está bien. Está bien, claro. Fue algo extraño, seguido de mucha conmoción, pero ya volverá a trabajar. ¿Y atendiste a sus pacientes esta mañana? Sí. Al inicio estaba un poco nerviosa, pero todo salió bien. Doctor Grant Matthews. Sí, ¿cómo lo...? ¿Acaso lo buscaste? Si no lo hubiera hecho, estarías decepcionada. Anda, comienza a hablar. ¿Es casado? ¿Con novia? Ninguna. Y es muy agradable. Me dio un recorrido por el nuevo centro quirúrgico que construye. Ah, te dio un recorrido. Tomaré todo el crédito por esto. Yo soy quien insistió en que fueras a la fiesta de tu padre. Hablando de eso, ¿sí podrías venir el sábado? Luego de la noticia, definitivamente. ¿Debo ir a tu casa para empezar a empacar tus cosas? No te adelantes tanto. No tengo interés en volver aquí y él. Se ve muy contento siendo el doctor del pueblito. Ah, hablando de eso, ya llegó. Cenaremos juntos. ¿Cenarán juntos? ¿Cuándo ahora? ¿Solo has estado un día ahí? Bye, bye, mejor amiga. Más te vale que me llames en la noche. Discúlpame. ¿Llegaste hace mucho? No tanto. Tienes razón. Este lugar no ha cambiado ni un poco. ¿Qué tal, Dr. Matthews? Qué gusto verte. Hola, Marta. Y puedo imaginarme que tú eres la doctora Clark. No te he visto en años. Qué gusto ver que regresaste al pueblo. Muchas gracias. Ha pasado tiempo. Y todos estamos muy felices por tu padre. Planeamos cerrar la cafetería el sábado para que podamos asistir a la fiesta. Será muy emocionante. Es muy amable de su parte. Bueno, mi papá ama este pueblo y sé que no puede esperar a trabajar. Bueno, lo hará increíble. Ya ha hecho maravillas con ese nuevo centro quirúrgico. Ah, así es. Sí. Ha sido un trabajo en progreso. Entonces, ¿qué tal algo de beber de la casa para celebrar, chicos? Entonces. Tomaré lo que tú tomes. Muy bien. En ese caso, que sean dos de sus mejores tés helados. Enseguida. Ahora vuelvo. Me alegra mucho que vinieras esta semana. Ya sabes, para celebrar a tu familia y al pueblo. Sí, a mí también. Te reto. ¿Me retas? Eso fue lo que dije. Te reto. Ok. ¿Qué tal esto? Lo haré si lo haces. Hagámoslo. Muy bien. Aquí tienen. ¿Ya están listos para ordenar? Claro que sí. Bien. Primero el postre. ¡Uh! Comeremos dos órdenes de tu famoso dumpling de manzana. ¡Oh! Oche. Me gusta tu rapidez, Doc. Enseguida salen. Del tipo aventurero, ¿eh? Para nada. Pero, ¿quién ordené el postre antes de la cena? Entonces, después de la facultad, ¿practicaste familiar y luego volviste? Sí, regresé para mi residencia quirúrgica y pues nunca me fui. Me encanta. Estás excepcionalmente calificada para nuestro centro quirúrgico. Eso he oído. Espero que no estemos aquí para que me convenzas de eso. Ah, no, no, no. Para nada. Lo prometo. ¿Y qué hay de ti? ¿Después de la facultad volviste a Versalles? No. Ejército. Cuatro años. Dos veces en el Medio Oeste. Ah, wow. No tenía idea. Debió ser muy... intenso. A veces. A veces fue gratificante. A veces muy aterrador. Pero en general fue una gran experiencia de aprendizaje. Mantiene tus habilidades despiertas. Digo, muchas veces las cadenas de suministro se interrumpían y uno debía trabajar con lo que había. Bueno, yo estoy muy impresionada y gracias por tu servicio. Yo quería estar ahí. Esos médicos, enfermeras, son verdaderos héroes. Y pude presenciar la verdadera compasión, muy de cerca. Muy bien. Aquí tienen. Que lo disfruten. Justo lo que el doctor ordenó. Ay, por favor, no. No puedo creer que lo hiciéramos. Ay, increíble. Eso pasó. Y creí que yo era cursi. Bien, al mismo tiempo. ¿Lista? Jonas, sí, lista. Sabe mejor de lo que recordaba. Lo siento. Doctor Matthews. De acuerdo, ¿podrías ir a la clínica mañana? Sí. Estaría ahí en 15 minutos. ¿Trabajo? Temo que sí. Pero, ¿quieres acompañarme? Claro. Ok. Es el hijo de Crystal Taylor. Tiene fiebre. Solo sígueme. ¿A su casa? ¿Da citas a domicilio? Sí. ¿Está todo bien? Sí, lo siento mucho. Tengo una emergencia, así que debemos irnos. Pero, ¿podrían ponerlo para llevar, por favor? Ah, claro. De hecho, ¿podrían poner ambos platillos juntos? ¿Ambos? ¿Te vas a quedar con los dos? Esto es delicioso. Y hace mucho que no vengo a Versalles. Tú puedes comerlo cuando quieras. Ya veo. Ok. Termina con eso, ¿sí? Muy bien. Amigo, creo que hay unos superhéroes luchando por ahí. Muy mal, pero tengo unas pastillas que te harán sentir mucho mejor. ¿Ok? Ok. Recuéstate un momento, ¿sí? Él va a estar bien. Estoy muy preocupada. El Dr. Matthews es muy amable siempre al venir aquí. Sí. Sí lo es. Ok. Parece que tiene una infección en ambos oídos. Pero, tengo un antibiótico. Así que, vamos a probar un día o dos. Si la fiebre no se dé para mañana, llámame. Ok, lo haré. ¿Cristal? ¿Prometes llamarme? Sí, debí llamarte antes. Sí. Como siempre digo, no lo dudes. Pero, por los próximos días, que esté tranquilo. Aunque se sienta mejor, si quiere salir a jugar, que se quede aquí. Claro. Ok. Para que el medicamento funcione y elimine la infección. Sí. Ok, gracias. Y, es un placer conocer a la doctora Clark. Oh, a mí, también me dio gusto conocerte. Tienes un hijo maravilloso. Va a estar muy bien. No te preocupes. El Dr. Matthews sabe lo que hace. Bueno, gracias por acompañarme. Gracias a ti. Es la primera visita a domicilio que hago. Eso te hace oficialmente doctora de un pueblito. No puedo creer que hagas esto. Solo hago lo que puedo. Algunos necesitan más ayuda que otros. Entonces, mañana, ¿podría compensar lo de hoy? ¿Qué te parece que cocine en mi casa? ¿Harás la cena? ¿En serio? Con una condición. Oh. Por la tarde, me ayudarás a hacer exámenes físicos al equipo de baloncesto. Y luego, una cena increíble. Bueno, haré los exámenes y ahora es mi turno. Necesito ayuda para inflar globos el sábado por la mañana. Haré la mitad de los exámenes. Y te ayudaré a inflar globos. Y haré la cena. Me parece perfecto. Guau. Guau, chica citadina. Haces un trato difícil, pero... ¿De acuerdo? Esa es la casa de la señora Blake. Y estoy muy seguro de que encendió la luz para tener una mejor vista. Las señoras estarán hablando de nosotros mañana. Cuenta con ello. Ah, quizá yo debería... Sí, sí, ah... Yo te... Llamaré mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal tu noche? Fue interesante, por decir lo menos. Fui a una cita a domicilio con Grant. ¿Grant? Sí, el Dr. Matthews, mamá. Debe ser el último doctor en el país que atiende citas a domicilio. Es un buen hombre. Es todo. Es muy atento y dedicado a las personas en Versalles. Y en este periódico dice que te dio un recorrido por el nuevo centro quirúrgico. ¿En el periódico? En la columna de Sobre el Pueblo, el Dr. Grant Matthews fue visto dándole un recorrido por el nuevo centro quirúrgico a la Dra. Adel Clark, quien vino a la ciudad para la fiesta de inauguración de su padre, o el Dr. Matthew le estaba haciendo una entrevista de trabajo. ¿Sabes? No recuerdo que hubiera tantos rumores aquí cuando era pequeña. No es hasta que dejes un lugar y vuelves que entiendes lo pequeño que puede ser un pueblo pequeño. Sí, supongo, pero ¿en el periódico? ¿Y cuál fue? ¿Qué? Fue un recorrido o una entrevista. Me serviré café. Estoy segura de que fue solo un recorrido, amor. Adel está muy feliz en la ciudad y jamás consideraría regresar. Puedo oírlo, ¿saben? Y tienes razón, soy sumamente feliz en la ciudad. Yo ya me voy. Haremos centros de mesa para la mesa en la cafetería de Sara por si quieres venir. Ahí estaré. El Dr. Matthews es el soltero más cotizado del pueblo. Que no te sorprenda la atención. Bye, mamá. Nos vemos pronto. ¿Y cómo estuvo la cena con el guapo doctor? La cena fue interrumpida por... Escucha esto, una cita a domicilio. ¿Qué? ¿A casa de un paciente? Sí, algo ciento por ciento real. ¿Volvieron en el tiempo? Los doctores ya no hacen visitas a domicilio. Bueno, este doctor sí. No me digas. Tiene un botiquín negro. Sí lo tiene. Ay, guau. No puedo esperar a conocerlo. Detalles, por favor. Bueno, es hermosamente encantador. O encantadoramente hermoso. Y es muy gracioso. Y esta noche me hará la cena. ¿Dijiste que te hará la cena? Ajá. Ay, vaya. Estás enamorada. No, no estoy enamorada. Solo han sido dos días. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste dos citas en una semana? No lo recuerdo. Pero debo recordarte que amo ser cirujano de la ciudad. Sí, pero el amor nos hace cometer locuras. Bueno, Grant es muy entregado a Versalles. Así que basta de hablar de amor. Me emociona mucho verte el sábado. Voy a ir con Derek. Sí, estoy tan contenta. Bien, llámame mañana. Quiero que me digas todo lo de la cena. Mmm, ya lo veremos. Bye. Bye. Sí, está enamorada. Nos faltan tres floreros. Adele, ¿podrías pasar a la tienda? Y puedes hablarnos de la ciudad después. Claro. Yo iré contigo. Oh. ¿Seguro? Ya volvemos. Gracias por ayudarnos con la fiesta. Tu padre es muy apreciado en este pueblo. Incluso por mí. Haría lo que sea por tus padres. Qué dulce de su parte. Además, no puedo acomodar flores en un florero para salvar mi vida. Ahí están. Hay algo que quiero decir. Claro. Sé que eres muy buena, cirujano. El pueblo ha seguido tu carrera y todos estamos muy orgullosos. Bueno, es lindo saberlo. Y sé que te presionarán para que vuelvas a trabajar aquí. Seguro tus padres te lo han planteado. Solo cada vez que hablo con ellos. Y estoy segura de que Grant también lo ha insinuado. Sí, así es. Bueno, él es muy entregado a su pueblo. Pero lo que quiero decirte es que... Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Grant, hola. Vinimos por algunos floreros para los centros de mesa del sábado. Ya veo. Vine por unas cosas para la oficina. Yo podía pasar por ellas. Lo sé, pero de todos modos tenía que venir. Necesito una nueva sartén para asar. Pero, ¿te importaría llevar esto a la oficina? Tengo que ir al hospital. No, claro que no. Cualquier excusa para dejar de hacer centros de mesa. No es mi punto fuerte. Hablamos más tarde. Ok. Hablabas con Katherine. ¿Qué te decía? No tengo idea. Ya lo descubriré. Una sartén para asar, ¿eh? Tu cena de esta noche. Indudablemente será la mejor cena que hayas probado en tu vida. Es algo atrevido. Prepárate para ser impresionada. Estoy lista. Muy impresionada. Sigo lista. Yo estaría lista si me invitara. Muy bien. Vamos a formar dos filas. La mitad frente a mí y la mitad frente a la doctora Clark. Debí saber que eso pasaría. Ven aquí. ¿Qué, nadie? Solo... Sí. ¿Nadie? Ok, terminamos. Buena suerte este año. Muy bien, chicos. Terminamos. Es todo. Shup. Fuera de aquí. Perdón por eso. No. Son lindos. ¿Lindos? Los de mi fila estaban molestos por no estar contigo. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias, porque tardamos la mitad. ¿Sabes? De hecho, este cambio de ritmo fue divertido. ¿Ah, sí? Podría ser un cambio permanente. No, 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 no. Me niego a sentirme culpable por no ser doctora en mi propia tierra natal. Cierto. Perdón. Tengo suficiente de eso en casa. Entendido. Pero un trato es un trato. O sea que el sábado por la mañana inflaremos globos. ¿Sabes? Si recuerdo correctamente, prometiste la cena de esta noche. Sí, la cena. Mencioné que será la cena más increíble que hayan tocado tus papilas gustativas. Oh, Doc, ya que lo pones así, no puedo esperar. Bien. A las seis en punto, sí. Te enviaré la dirección. Estoy un poco lejos del centro, pero nada que un GPS no puede explicar. Mi paladar estará listo. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Oh, guau. Esto es muy lindo. ¿Tú lo construiste? Por supuesto. Lo hice el verano pasado. Pienso cerrarlo parcialmente para poder venir todo el año. Estoy impresionada. Es muy hermoso. Gracias. Este es mi lugar favorito en el mundo. Mi lugar zen. Y amo la vista. Por noches estrelladas. Por noches estrelladas. Aquí vengo cuando necesito silencio. Entiendo. Necesitas algo de tiempo para ti. Tienes una práctica muy demandante. Así es, cierto. ¿Cualquier prospecto para ayudar? Algunos doctores han hecho aquí su práctica. Pero cuando oyen el ruido de la sirena, se van. En la ciudad hay más prácticas. Sí, no los culpo. Hay más oportunidades, más dinero, mayor experiencia. Pero a eso le llamo medicina de línea de montaje. Oh. ¿Cuántos procedimientos haces por semana? ¿20? ¿30? A veces más. Y atiendes personas, las curas y están felices. Pero en realidad no los conoces. No me malentiendas. Lo que haces es maravilloso, es necesario. Pero no es para mí. Entiendo. Te gusta darles atención más personalizada. Digo, hay momentos en los que en mi trabajo no recuerdo qué hice el día anterior. O hago el seguimiento de alguna cirugía y tengo que mirar el expediente para recordar lo que hicimos. Realmente quisiera una conexión más personal con ellos. Me encantaría. Pero la pequeñez del pueblito... Uf, olvídalo. Me pasó. Cuando volví por primera vez, me tomó un tiempo adaptarme. Pero ahora me divierto. Sabes, en el periódico publicaron que me diste un recorrido por el nuevo centro quirúrgico. Nos fue bastante bien. No dijeron que fuimos a cenar. Esquivamos esa bala, ¿eh? Definitivamente. ¿Más vino? Claro. Tengo una pregunta. ¿Por qué ir a domicilio? Eso parece que ya es demasiado. Solo cubro las necesidades. Juego con mi audiencia, supongo. Algunas personas por aquí necesitan más. Algunas veces. Es muy amable de tu parte. No puedo pensar en un solo doctor que conozca y que haga eso. Bueno, estando en el medio oeste, yo vi doctores y enfermeras que se sentaban horas sosteniendo la mano de un soldado herido. Un extraño. Lo hacían por instinto. Solo sentían compasión por el otro. ¿Alguna vez lo has hablado? Deberías. Lo hice. Es una hermosa noche. No hay vistas así en la ciudad. ¿Hay alguien en tu vida? No. Estuve comprometida. Sí. Con un doctor. Las carreras fueron prioridad. ¿Y qué hay de ti? Escuché que eres el soltero más cotizado del pueblo. No. Mi nombre estaría diario en el periódico. Además, no hay alguien con quien tenga una conexión. Pero disfruto pasar tiempo contigo. Yo igual. Nunca me esperé esto. ¿Qué fue eso? Es la alarma de humo. ¡La cena! ¡La cena! ¡No, no, no, no! ¡Ay, por Dios! ¡Ten cuidado! ¡Toma! ¡Usa esto! ¡Muévelo cerca del detector! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Bueno, supongo que la cena está lista. No digas eso. ¿Crees que es gracioso? Perdón, pero sí es algo gracioso. Se suponía que sería la mejor cena de tu vida. ¿Y qué era? Roast beef con papas y zanahorias. Ah. Estoy devastado. Oye, estamos hablando. ¿Tienes ventilador? Sí, tengo. Bueno, enseguida vuelvo. Bueno, al menos lo intento. Esto podría ayudar un poco. Espero. Sabes, esta podría ser la mejor cena que nunca he probado. No puedo creerlo. Qué vergüenza. Yo admito que trataba de impresionarte. Bueno, sí me impresionaste. Con tu esfuerzo. Y lo de afuera fue muy lindo. Así es. Ay, no. El detector de humo está conectado al sistema de alarmas. Ya voy, ya voy. Hola, doctor. Disculpe, chicos. ¿Está todo bien? Perdón, sí. Falsa alarma. Solo una cena perfecta. Bueno, tiene que apagar la alarma. ¿Qué dices? Que dé aviso. Sí, sí. Daré aviso a partir de ahora. Entendido. Hasta luego. Perdón de nuevo. Gracias. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué tal te fue anoche, hijita? Sí. ¿Qué tal la cena? Fue divertido. Bueno, interesante por lo menos. ¿Hizo barbacoa ahumada o pavo ahumado? Bueno, ninguna, porque había un poco de... ¿Por qué estás diciendo ahumado? No. ¿Estás bromeando? Toma eso. No. Anoche, el Departamento de Bomberos y Rescate de Versalles acudió a la casa del Dr. Grant Matthews, ya que tenía como invitada a la doctora Adele Clark. Por suerte, fue una falsa alarma, pero este periodista quiere saber si hay fuego donde hubo humo. ¿Es en serio? ¿Ven? Por eso es que no podría regresar nunca. ¿Pasó hace cuánto? ¿12 horas? Lo admito. Es un poco excesivo. Grant me dijo que no tiene cita. Así es por eso. Todo es de conocimiento público. Debe ser el New York Times pidiendo una declaración. Claro, un segundo. Adele, es Katherine. Te está llamando. ¿Katherine? Hola, Katherine. Ajá. Claro, puedo ayudar. Ok, sí, iré enseguida. Bye. Parece que Grant está atorado en el hospital y tengo que ir a cubrir en la clínica. Es muy amable de tu parte. Veo que sí amas a este pueblo. Lo amaría más si el primer acto del alcalde fuera eliminar esa columna de chismes. Oh, y Grant vendrá a cenar esta noche. Yo cocinaré. ¿Alguien más? No. Te lo agradezco mucho. Es un placer. De hecho, es un cambio de ritmo para mí. ¿Puedo hablar un segundo contigo antes de que te vayas? Por supuesto. Tengo una licenciatura de enfermería y terminé dos años de la facultad de medicina cuando la dejé y regresé. Mi familia necesitaba mi ayuda. Así que trabajé como enfermera en el hospital Edgewood. ¿Usted iba a ser doctora? Ese era mi sueño. Pero hice una gran carrera como enfermera. Te digo esto porque habrá muchas personas que esta semana te van a pedir que vuelvas. ¿Se refiere a todos los del pueblo? Debes hacer lo que sea bueno para ti. A pesar de la presión. Primero tienes que aprender a cuidarte. El resto caerá en su lugar. Gracias. Debo admitir que saber que Grant es el único doctor me estaba dando un poco de culpa. Necesita ayuda. ¿La necesita? Pero es un buen hombre. Y puede cuidar a la gente de su pueblo. ¿Sabe algo del tiempo que pasó en el ejército? Presiento que no quiero hablar mucho sobre eso. Sufrió una pérdida. Estaba en una pequeña unidad médica y fue el único que volvió a casa. La pasó muy mal cuando regresó. No tenía idea. Lo que me lleva a otro punto. Desde que regresó, no ha dejado que nadie se le acerque. Creo que es porque teme perderlos. Pero nunca lo había visto como lo vi esta semana. Sé que solo han sido un par de días, pero... pero le gusta pasar tiempo contigo. Es alguien distinto. Es el antiguo Grant. Debo admitir que nunca esperé conocer a alguien aquí. Especialmente... a Grant. No quiero ver herido a mi sobrino. ¿Grant es su sobrino? Si trabajar en la ciudad es lo que deseas, es maravilloso. Solo no lo engañes. Y si no tienes la intención de volver aquí, asegúrate de... decírselo ahora. Ha pasado demasiadas cosas para volver a salir herido. Yo lo entiendo. ¿Sabes cuándo me mudé hace todos esos años? Dejé a mi prometido allá. Ese es mi mayor arrepentimiento de la vida. Ay, Katherine, lo siento. Haz lo que sea correcto para ti. Pero te diré algo. Creo que te adaptarías bien a Versalles. Pero he ganado mucha práctica en la ciudad y... volver a casa sería muy diferente. Eres muy lista. Sigue a tu corazón. Solamente no te arrepientas. Gracias, Katherine. ¿Te veré mañana en la fiesta? Definitivamente. Nos vemos. Hola. ¿Por qué tardaste? Te pondré en altavoz. Tú debiste llamarme a primera hora. ¿Cómo te fue? Lo siento. Estuve en la clínica. ¿Otra vez? Guau. ¿Ya eres parte del personal? No, solo estaba ayudando. ¿Qué tal la cena? Muero de la curiosidad. Anoche tuve la mejor cita de toda mi vida. Y terminó con el departamento de bomberos en su casa. ¿Qué? ¿Fueron los bomberos? Ay, comienza a hablar. Ah, solo un problemita con la cena. Eso suena algo más que un problemita. Será mejor que me cuentes todo. ¿A qué hora voy a verte mañana? No, no te atrevas a convierte en temo. Ok, bien. Él es un hombre muy agradable y la pasamos muy bien juntos. Solo que nuestras vidas no podrían ser más distintas. Y llevo tres días de conocerlo, así que no hay mucho que decir. No estoy segura de si creerte. Pero tenía miedo de que el amor te alejara de la ciudad y volvieras a casa. No seas ridícula. Aunque sí, es guapo, divertido y muy lindo. Mmm, suena a que tengo que comprar un nuevo vestido para la boda. Solo bromeo. Ok, bien. No perderé a mi mejor amiga. Espera, ¿bromeas sobre mudarte o sobre que es guapo, divertido y lindo? Oh, sí, es guapo, divertido y muy lindo. Pero nos conocimos hace tres días, así que no te adelantes. Ok, muy bien. Ah, tengo que irme. Mi lasaña está lista. Esta noche yo le haré la cena. ¿Qué? ¿Haces tu lasaña a atrapa hombres? Bye, bye. Espera, no, no cuelgues. Oh, hablando de delicias, no me habías dicho que cocinabas. Estoy muy impresionado. Es una buena cocinera. Siempre lo has sido. Después de mi devastadora noche, me siento doblemente apenado. ¿Ya les contó todo? Oh, entre el periódico y Adel sabemos todo. No pasa nada por alto. Creo que el nuevo alcalde le prometió a su hija que eliminaría la columna de chismes. Ay, yo nunca dije algo como eso. Y sabes bien que no puedo hacerlo. Las personas de por aquí compran el periódico solo para leer esa columna. Concuerdo con Adel ahora más que nunca. Ah, oíste, papá. Iniciaremos un movimiento, tal vez una protesta. Hija, déjame estar unos días en la oficina antes de cualquier protesta. ¿Qué tal un postre? Grant, Adel hizo un pastel para morirse. Sí. Lo siento. Hola, Charlie. Ok. Voy para allá. ¿El deber llama? Parece que Jesse Miller está por dar a luz en el piso de su cocina, así que no hay tiempo para llegar al hospital y lo siento mucho, Adel. Todo estuvo delicioso. Perdón, otra vez. Es Crystal Taylor. Hola, Crystal. ¿En serio? Ok, bien, tengo otra emergencia e intentaré ir más tarde. No, yo iré. Espera, Crystal. Tú irás. Sí, claro, yo lo hago. Ok. Crystal, la doctora Clark puede ir, así que Lucas estará en buenas manos. Sí. Gracias. Lucas tiene fiebre de nuevo y... ¿Recuerdas dónde es? Sí, lo recuerdo. Bien, gracias de nuevo. Llámame si hay cualquier problema y... Te veo mañana para inflar globos. Ok. ¿Me guarda el postre? Claro. Y... ¿Crees querer una boda en grande? ¡Mamá! Hola, amigo. ¿Otra vez no te sientes bien? Déjame ver. ¿Puedo revisarte los oídos? A ver. Ok. ¿Y el otro? Muy bien. Bueno, la buena noticia es que tú vas a estar bien, ¿sí? Déjame hablar con tu mamá un momento. Pero hasta que te sientas bien, tienes que descansar y cuidarte mucho. Ok. ¿Sí le has dado los medicamentos que le recetó el doctor? Sí, a la hora exacta. Déjame ver. Ok. ¿Qué tal si le damos este cada cuatro horas en vez de cada seis? ¿Podrías llevarlo el lunes a la clínica? Creo que puedo, sí. ¿Tienes un papel para anotar mi teléfono? Gracias. Gracias. Ahora todavía tiene un poco de infección, pero si hay algún cambio, solo llámame de inmediato. ¿Sí? Ok. Y tiene que tomar muchos líquidos, en especial agua. Claro, eso haré. Gracias. Claro. Ok. Lucas, voy a necesitar que escuches a tu mamá. Muy bien. Y te veré muy pronto. Está bien. Ah, espera. Tengo 13 dólares. Puedo darte más cuando me llegue lo del desempleo. Ah, no, 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 no puedo aceptarlo. ¿El doctor Matthews suele presentar tu seguro o...? Ahora no tengo seguro. Apliqué para ayuda. Oh, ¿entonces no cobra? No. Todo va a mejorar, créeme. Solo espero que tu padre pueda abrir esa fábrica para obtener empleo. Lo hará. Y trabajarás. Ok. Ven aquí. Vas a estar muy bien. Mejorarás. Comenzaste sin mí, ¿eh? Llegas tarde. Fue una larga noche. Pero me alegra que recibía una bebé sana. ¿Cómo está Lucas? Bueno, todavía tiene infección, así que aumenté la dosis y le dije a Crystal que fueran a la clínica el lunes. Bien. 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 ¿Y qué tenemos aquí? Estos son tuyos. Sí. Ok. Me alegra cumplir mi parte del trato, pero yo creo que tengo más globos que tú. Ah. Muy bien, estamos a mano. Creo que me estás estafando. Ok. ¿Qué te parece si te preparo otra cena? A ver. Tomaré todos los globos. Así de fácil soy. ¿Puedo decirte algo? Claro. Eres un buen hombre. En serio, un muy buen hombre. Y... Solo el ver cómo interactúas con tus pacientes es... Increíble. Me has mostrado un lado totalmente distinto de la medicina y... Veo que realmente te preocupas por estas personas. Y... Yo he... Disfrutado mucho de pasar tiempo contigo estos últimos días. Yo también lo he disfrutado. Nunca se sabe cuándo alguien entrará en tu vida. Pero esta noche será la verdadera prueba de nuestra nueva linda amistad. ¿Una prueba? ¿Por qué? La pista de baile, querida. ¿Estás diciendo que puedes bailar? Quizá no lo sepas, pero... En la facultad me decían... Doctor Baile. Oh, Doctor Baile. Entonces, ¿debo sacar una cita? Veré si puedo incluirte. No, 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 no. Declaraste la guerra, lo sabes. ¡Oye! Después de todo, es una fiesta. Felicidades, alcalde Clark. ¡Eso! ¡Qué baila! Doctor Grant, gracias por venir. No me lo perdería. Felicitaciones. Ah, gracias. Oye, escucha. Diviértete y pásalo bien. Adele está en la fiesta de baile. Ya veo. Pero quisiera ver a Cecilia primero. Está junto al ponche, hablando con Evelyn. Cuidado con lo que dice cerca de ella. No se preocupe, lo sé. Hola. Parece que Adele se la está pasando muy bien. Ay, sí. Sus amigos de la ciudad vinieron para celebrar con nosotros. ¿No es lindo? Pero no veo al Doctor Matthews. Creí que iban a estar juntos por aquí. Seguro que ya está en camino. Se está esparciendo un rumor que hay un romance entre ellos dos. ¿Crees que Adele quiera regresar a Versalles? No. Nunca. Ha forjado una gran carrera ella sola. Le encanta la ciudad y el hospital. Todos sus amigos están allá. No la culpo. La ciudad tiene mucho que ofrecer. Ni siquiera por el Doctor Matthews. Estoy segura que no todo ha sido sobre medicina esta semana, ¿o sí? Se volvieron amigos. Es todo. Esta misma tarde, Adele me dijo que no podía esperar a retomar su vida en la ciudad. Bueno, yo creo que serían una pareja adorable. Yo también lo creo. Pero tal vez ese no es su destino. Ah, me están llamando. Debo ir a presentar a George. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos por venir! Y ahora es mi enorme placer presentar ante todos al nuevo alcalde de Versalles y mi esposo, el alcalde George Clark. Estoy feliz. Gracias. Estoy muy orgulloso y muy honrado de ser su alcalde. Y aquí les prometo que haré todo lo que esté en mis manos para hacer de Versalles el mejor lugar para vivir en este país. Bueno, gracias, gracias de nuevo. Y que la pasen muy bien esta noche. Pero recuerden, el lunes por la mañana hay que trabajar. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá tuvo una emergencia. ¿Quién? En verdad quería que lo conocieras. Y que él estuviera aquí solo. Creí que por lo menos enviaría un mensaje. Oye, no lo sabes. Podría estar atendiendo a una urgencia. ¿Le escribiste? No, no quiero ser. Ya sabes, no está haciendo nada. Se supone que estaría aquí, ¿cierto? Digo, ¿él te ayudó a decorar? Sí. Escríbele. O mejor, llámale. Ok, cierto, lo estoy pensando de más. Sí. Ok, ahora vuelvo. No se diviertan mucho. Nunca pensé divertirme tanto en una fiesta como esta. Hola, habla el Dr. Madius. Por favor, deja un mensaje. Si es una emergencia, por favor, llama al 911. Hola, Grant. Habla Adele. Estoy en la fiesta y ya casi termina. Y tú no estás aquí. Supongo que tuviste un imprevisto o algo. Como sea, solo... Avísame, ¿sí? Bye. ¡Aplausos! ¡Hola! Escuchen, me permiten su atención un segundo. Quiero agradecerles a todos de nuevo por venir a celebrar y también por todo su apoyo durante la campaña. Nuestra hija Adele está aquí para celebrar esta victoria con nosotros y no podríamos estar más felices. Agradezco a todos los habitantes que presentaron su apoyo a mi campaña porque eso me indica que me apoyan para hacer de Versalles la mejor comunidad. No solo en el estado, sino en el país en el que vivimos. Hola, Grant. Habla Adele. Estoy en la fiesta y ya casi termina y tú no estás aquí. Supongo que tuviste un imprevisto o algo. Como sea, solo... Avísame, ¿sí? Hola, soy yo de nuevo. Te perdiste una gran noche. Espero que estés bien. Estaba pensando en que podríamos terminar la conversación que iniciamos temprano. Y, bueno, mañana tengo que regresar a la ciudad. Quisiera verte antes de irme. Así que, ¿puedes llamarme? O dime algo si estás atrapado en el hospital o si necesitas ayuda. Sí. Ok. Solo llámame. Eres ridículo, papá. Es cierto lo que estoy diciendo. Ah, los alcanzo en un segundo. Perdón por lo de esta noche. Llámame la próxima vez que vengas. Hay un lugar que tiene un dumpling de manzana espectacular. Bueno, estoy lista. Les llamaré cuando llegue, ¿sí? ¿Tomas un café? No, ya quiero emprender el camino. Adele, ¿qué sucede? Nada. Creo que estoy decepcionada de que Grant no llegara a la fiesta. Seguramente le surgió algo urgente. Él no habría faltado. ¿De qué están hablando? Grant sí fue. ¿Cómo que Grant sí fue? Sí, estuvimos hablando. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, él llegó, hablamos. Y fue cuando estabas en la pista de baile con tus amigos. Y dijo que quería ir a saludar a tu madre. Tú estabas cerca del ponche, hablando con Evelyn. Se acercó hacia ustedes. Sí, hablé con Evelyn. Me pregunto por qué no... Ay, no. Ay, no. ¿Qué quieres decir con ay no, mamá? Yo estaba hablando con Evelyn y, claro, la conocen. Me preguntó por ti, Grant y el romance. Y pues creo que tal vez nos escuchó. ¿Escucharte? ¿Qué dijiste? Le dije que tú me dijiste que Grant y tú solo son amigos. Y que nunca regresarías a Versalles y que estabas muy feliz en la ciudad. Definitivamente no iba a dar la información sobre tu relación con Grant, a esa mujer. Tengo que irme. Les llamaré. Tú eres el alcalde. ¡Haz algo! Hola, habla el Dr. Matthews. Por favor, déjame un mensaje. Si es una emergencia, por favor, llámalo al 911. Hola, Grant. Habla Adele. Yo voy de salida y pasé por tu casa. Yo esperaba encontrarte. Siento que dejamos algunas cosas sin concluir y... Como sea, tengo que irme y volver a la ciudad, pero... Llámame. Por favor. Ahí estás. Buenos días. Hola. ¿Lista para el maratón del día? Solo cuatro cirugías, pero la buena noticia es que te ayudaré con las tres primeras. Oye, ¿estás bien? Lista para volver a trabajar. ¿Sigues en Versalles? No, ya no lo estoy. Doctora Clark, si algo sé, es que no importa cuántas cirugías hagamos hoy. Versalles seguirá ahí mañana. Tienes razón. Bien, hagámoslo. Vamos. Hola. Hola. Doctora Clark, soy Crystal Taylor. ¿Cristal? Hola. ¿Está todo bien? Es Lucas. La fiebre volvió. Está ardiendo. Tienes que llevarlo al hospital. Llama al 911. Ya lo hice, pero dicen que tardarán 45 minutos en llegar y en Edgewood me dijeron lo mismo. ¿Llamaste al Dr. Matthews? Ya le llamé, pero no me responde. ¿Podrías venir? Crystal, quisiera poder ir, pero ya estoy en la ciudad. Hay que ingresar a Lucas a urgencias. Voy a buscar a alguien que pueda llevarlos al hospital, ¿sí? Mantén una compresa helada en su frente. Ok. Ok, gracias. Crystal, tranquila. Conseguiremos lo que necesitan, ¿sí? Oye, papá. ¿Podrías hacerme un favor? Hola, Katherine. Doctora Clark, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Está grande? No, fue a la cafetería por un café. Ok. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Adel? ¿Qué haces aquí? Dame un segundo para decir algo. La última semana me abriste los ojos a una forma totalmente nueva de practicar medicina. Quizás esa es la forma correcta. Tú creas una relación real con todos y cada uno de tus pacientes. Eso lo admiro y yo quiero lo mismo. Esta gente te ama. A mis pacientes les agrado. Están felices conmigo, pero mis pacientes son una línea de montaje. De formularios y quejas de los seguros y... Nunca llego a conocerlos personalmente. Escuché que abrirán un nuevo centro quirúrgico y me gustaría postularme para un empleo. Ya veo. Pero no sé si puedo aceptarte. He hablado con muchos doctores que tienen interés en el puesto. Ya sabes, es desafiante, jornadas largas. Estoy consciente. Bueno, es más que eso. Habrá muchos dedos del pie golpeados y pastillas y narices sangrantes. ¿Qué tal verrugas y sarpullido? Ah, sí. ¿Puedes manejar eso? Oh, definitivamente puedo manejar eso, doctor. Estoy lista para el desafío. Ok, bien. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? No creía hasta hace una semana. Sí, igual yo. Deja esos cafés. Buena idea. Hoy saldremos en el periódico. Primera plana, seguramente. Hoy saldremos el pelo. wählas hasta ahí. ¡��! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!